Yo la quería más que a mi vida Una mañana de crudo invierno Entre mis brazos se me murió Y desde entonces voy por el mundo Acompañado de mi dolor ¿Dónde estás corazón? No oigo tu palpinar Es tan grande el dolor Que no puedo llorar Yo quisiera llorar Y no tengo más llanto La quería yo tanto Y se fue para nunca volver Yo la quería con todo el alma Como se quiere una sola vez Pero el destino cruel y sangriento Quiso dejarme sin su querer Solo la muerte arrancar podría Aquel irino de nuestro amor Y una mañana de crudo invierno Entre mis brazos se me murió ¿Dónde estás corazón? No oigo tu palpinar Es tan grande el dolor Que no puedo llorar Yo quisiera llorar Y no tengo más llanto La quería yo tanto Y se fue para nunca volver Me la quería llorar Álvaro de mi álvaro Y no tengo más llanto